Sí, el Ramón de Carranza es, como te he dicho, un equipo histórico que lo estamos afrontando durante la semana con mucha motivación para conseguir la victoria. Aquí en nuestra casa conseguimos un punto, un punto muy valioso. Fue un partido competitivo, con intensidad. Ganamos mucha confianza y durante esta semana el míster nos ha transmitido esa confianza para que la devolvamos en el campo. Intentemos conseguir una buena victoria, que allí es muy difícil. Lleva una dinámica bastante irregular, pero es un equipo histórico. Está luchando para subir a primera y nosotros no se lo vamos a poner nada fácil. Estamos trabajando e intentaremos conseguir una buena victoria. Muchos equipos sin hacer nada se llevan la victoria. Nosotros tenemos que seguir trabajando, luchando contra todas las obesidades. Y no queda nada que apretarnos, darnos motivación, ayudar al compañero en todo y seguir, seguir, seguir hasta que llegue la victoria, que pronto llegará. Este fin de semana, como te he dicho anteriormente, estamos trabajando todos los días con una gran motivación. La confianza que nos ha dado el míster para conseguir la victoria contra el Cádiz. Desde aquí le quería dar las gracias tanto a todos los cuerpos técnicos como a Luis Xbenet, Sebastián Corona, a Juan Marbella, a todos los técnicos, por la confianza que me están transmitiendo durante el año. Una buena noticia que me dieron un dorsal en invierno, en el mercado invernal. Y desde aquí se los quiero agradecer, tanto con sacrificio, esfuerzo y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Como tú has dicho, como si me hubiera ganado, me he creado más aquí en el Sevilla Fútbol Club que en mi casa, porque llevo aquí desde los seis años que me cogió Ernesto Chao, que fue el primer entrenador con el que habló mis padres, para hacer las pruebas y desde ahí no he parado y ojalá sigan muchos más, que me siento muy cómodo aquí y me encantaría luchar para jugar en el primer equipo. Sí, es un equipo que en defensa está muy fuerte, no le meten muchos goles y nosotros pues estamos trabajando diariamente con todas las tareas que prepara el cuerpo técnico para conseguir batir esa defensa que es muy fuerte e intentaremos meter goles. Sí, ha dado la convocatoria, mañana entrenamos por la mañana y al acabar el entrenamiento pues dirección para Cádiz, una buena concentración y afrontar el partido para ganar.